1, 2 y 1, 2, 3 y... En el video anterior te diste cuenta que nos fuimos de viaje a la Montaña Negra. Una montaña espectacular, muy off-road. Pero, en el día de hoy, nos vamos a un lugar espectacular donde vas a recoger todas las manzanas que tú quieras. Escúchame, todas, todas las manzanas que puedas recoger por un mínimo precio y es verdad que es algo muy familiar. Así que te invitamos a que veas este video hasta el final para que te des cuenta cómo se recogen las manzanas y es una actividad muy canadiense aquí en Montreal. Rueda videotape. Y sean todos bienvenidos a un nuevo video. Bueno, estamos en el verger de... no sé... Se lo vamos a dejar aquí abajo. Lo que sí sé es que esta es una actividad que se hace todos los años, una actividad familiar donde venimos a recoger manzanas. Sí, entonces vamos a disfrutar del paseíto. Aquí hay animales, hay un montón de terreno para visitar y bueno, recoger manzanas y comer hasta que quiera. ¡Uh! Además, vamos a descubrir cuántas manzanas, tipos de manzanas se producen acá en el Quebec, en Canadá. Así que date hasta el final para que descubras todo esto sobre las manzanas. En el mundo existen más de 7.500 tipos de manzanas. Actualmente en la provincia de Quebec existen más de 1.000 variedades de manzanas, pero solo 22 se producen a gran escala. El resto de tipos de manzanas en Quebec se producen dependiendo del clima y de una buena inversión económica en los abonos de la tierra. Debido a eso, no son tan comerciales y rentables en producciones mayores, sino de consumo local. Hoy conoceremos 12 tipos de manzanas que se producen en el Berger Richard Legault. ¡Mmm! Ya se me antojó una de la variedad Vistabella. Y estos son kilómetros. Esto es inmenso. O sea, uno nunca termina de recorrer todos estos caminos para recoger manzanas. Uno viene nada más para las primeras partes. Y así son caminos paralelos. Así. Entonces la gente viene con una bolsita. Tú compras la bolsita que nos costó 22 dólares. Esos 22 dólares incluyen obviamente la bolsa y la primera vez. Entonces te ponen una cinta de este año. El año que viene, cuando tú vuelvas, no compras la bolsa, sino compras nada más el relleno. Todo lo que le quepa a la bolsa por 17. Y así todos los años. Entonces, de verdad que esto es una actividad ideal. Típica. Como esta, existen también las de las fresas. Que sí, las de las blueberries, frambuesas, manzanas. Obviamente esta. Y una actividad muy chera. Muy linda, muy linda. Pero no para caminar tanto así. Porque uno ya termina ya como que, bueno, ya. No quiero más manzanas. ¡Vámonos! Vamos a encontrar a muchísimas, muchísimas personas recogiendo las manzanas a lo largo de todo este campo. Y en cada lugar vas a encontrar un tipo de manzana diferente. Están bien sembradas y están organizadas. En este caso, esta se llama la Paula Red. La rojita, la que consumimos, la que conocemos, la que vemos en todos los mercados. Y la podemos ver así, tupidita. Siempre se consigue bastante, bastante. Luego de esta vamos a conseguir la que se llama la Vista Bella. Que viene como manchadita, así como un amarillo con rojo. La favorita de Marley. Se consigue en todos lados. La puedes encontrar desde el piso, la puedes recoger. Pero esta me llamó mucho la atención que se llama la Reina Beta. La Reina Beta. Es como una especie de verde con marroncito. Y se da siempre en los árboles, al lado de los árboles rojos. Pero esta se llama la Rusentime. Rusentime. Yo no sé por qué se llama así. Pero bueno, tiene como una pintica roja con verde. Son como un poquito amargo con algo de dulce. Extraño. Y mis favoritas especiales son las que son verdes. Las verdes intensas. De esas no encontramos muchas. Creo que quedaban muy pocas por recoger. Y se llaman las Golden. Ahora podemos ver toda la gama del tipo de manzana que podíamos encontrar. De verdad que están las Spartan, Empire, la Colando. Todas esas se encuentran aquí en este Verge. Y cada una de ellas nacen en un tiempo diferente del año. En estos campos de flores que los podemos ver allí recorrer bellísimo. Vamos a encontrar estas manzanas riquísimas. Recomendadas. Todas, todas, todas sabrosas. Y de una manera tan particular de recogerlas. Porque tú tienes que llevar tu propia escalera que la vas a encontrar a la entrada. Cargarla y llevarla con toda tu gente. Y vas a poder tú montarte, subirte, agarrar todas, todas las manzanas que tú quieras. Y pasas entre árboles y árboles. Y vas agarrando una aquí, una allá. Pero hay una gran realidad que me di cuenta también. Y es que así como la encuentras en los árboles. Vas a encontrar muchísimas en el piso. Pero tantas, tantas. Yo no sé. No creo que ellas las recojan. Yo no creo. Yo creo que quedarán como abono. No sé. Pero vi también muchas personas que le daban dos mordiscos y la lanzaban. Un mordisquito y la lanzaba. Como si fuese una degustación. Pero la cantidad de manzanas que se perdían y que podíamos ver en el piso. Me llamó muchísimo, muchísimo la atención. ¿Qué harán con eso? Si tú sabes qué hacen con eso. Si las recogen, escríbenos aquí abajo para ver. La gente llega en cantidades que utilizan este transporte. Que es muy chévere. Y puede uno recorrer todos los campos. Mientras te comes tu manzana. Y la tiras afuera. Eso no me gustó. Una de las tantas cosas ricas que uno se encuentra acá son estas torticas. Estas torticas de manzana. Así que muy chévere el sitio. Miren lo que encontramos acá. Una maravilla. Unas mermeladas riquísimas. Así que en esta tienda uno viene a engordar. Rico. Pero miren este juguete. De verdad que me encanta. Mira acá ven tres personas adelante. Tres personas atrás. Además uno puede meter las cositas aquí atrás. De verdad que está súper genial. Esto debe ser muy muy fácil manejarlo. De verdad que me encanta. Mira hasta huinche tiene. No, por eso está pero fantástico. Qué diversión podemos hacer todos aquí, ¿verdad? No, por eso está根. No, por eso está. No, por eso está bien. No, por eso está bien. Ni si no se está todo. Solo puede hacer uno a suela übrigísima. Los hueques. No, por eso está bien. Y ya está bien. Y ya está bien. No, pues noinals Enterprise Tyson y te está bien. Y ya está bien. ¡Alo, labirón! ¡Alo, labirón! ¡Alo, labirón!